El comité que preside Carmen y que lanzamos también hoy se dedicará a dos temas fundamentales para el quehacer empresarial, la sostenibilidad y las mejores prácticas del gobierno corporativo. Y con este seminario queremos inaugurar el trabajo de este nuevo comité. En la conversación actual describir las utilidades como lucro es descalificatorio y una expresión que en el último término hace ilegítima la actividad empresarial. Por eso es urgente e importante el trabajo de un comité con el que tengo el honor de presidir. La sostenibilidad y el buen gobierno corporativo están en la base de lo que es hacer empresa en el siglo XXI en Chile. Gracias. Es un placer y un honor estar aquí hoy en día entre un grupo distinguido de líderes de negocios chilenos. Una de las cosas que he aprendido sobre Chile es que Chilean tienen un mucho más respeto para los objetivos de la ley y que la ley no puede haber muchos otros países latinoamericanos. Necesitamos que el economía libre y la economía no puede haber un comercio marcado sin la ley de la ley. La ley de la ley introducesse consistencia, la ley de la racionología, la ley de la ley, en el sistema legal, y eso nos da un mejor caso y situación para inversiones, entreprenuarios, para empresas, porque hay mucho más certeza. En un mercado open market, países tienen que encontrar sus comparativas. Y eso está cambiando todo el tiempo. ¿Quién Chile es una economía dominada por el mercado de commodities? ¿Es un mercado de commodities en el futuro? Puede ser, pero también puede ser el caso de que un número de entreprenuarios chilenos vienen a producir un producto particular que no es un producto de commodities, pero que todo el mundo quiere. Hoy ha sido una reunión muy activa, muy entretenida además, pero sobre todo muy inspiradora. Espero que todos los que hayan participado se lleven esa misma impresión y que muchas de estas ideas, estos conceptos, los podamos poner en práctica y podamos realmente transformar la empresa en una vocación noble, que al final es el mensaje que está detrás de todo lo que dijo él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!